¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindos! ¡Entonces con razón se me hace conocido a su carita! ¿Usted es el embajador? ¿Usted es el embajador? ¡Sí, sí! ¡Guau! ¡No creí que lo pudiera conocer en persona! ¿Usted es el embajador? ¡Sí! ¡Guau! ¡Mexico! 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 ¡No creí que lo pudiera conocer en persona! ¡Yo lo conozco por fotos! ¡Ah! ¡Pero que ninguna comprometedora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mi hijo se ha sacado fotos con usted y luego me las manda, pero nunca me imaginé que lo iba a conocer en persona. ¡Pues ya ven la sorpresa aquí! ¡Venimos a disfrutar! ¡Mire! ¡Eso es el mejor cumplido! ¡Que se lo vayan a acabar! ¡Ven! 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 ¡Muchas gracias! ¡Qué lindos! ¿Extrañan la comida de México? ¡Claro! ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Pero qué bonito que estén por acá! ¡Ay! ¿Me puedo tomar una foto así con ustedes? ¡Claro! ¡Ustedes no se muevan aquí! ¡Yo le pido de favor! ¿Sí? ¡Claro! ¡Permítame tantito! ¡Permítame tantito! ¿Puedes tomar una foto por favor? ¡Ah! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Ok! ¡One, two, three! ¡Ok! ¡Ay! ¡Muchas gracias! Los dejo que sigan terminando de comer. ¡Gracias! ¡Con permiso! ¡Gracias! 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 ¡Sí, del embajador! ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Es el embajador de México aquí! ¡Waah! ¡El embajador! ¡Ces l'ambassador de México! ¡Sí, sí, sí! ¡Si!